... ...Chema levanta la persiana de microteatro... ...un proyecto cultural recién nacido en Sevilla... ...innovador y que surge marcado por el número 15. Los espectáculos se desarrollan en menos de 15 metros cuadrados... ...ahí suele haber menos de 15 personas... ...y dura menos de 15 minutos. Ocupa las cinco plantas de un viejo centro comercial... ...en el corazón de la ciudad... ...un lugar en el que cenar o tomar unas tapas... ...y disfrutar de Cultura de la Buena... ...en alguna de las salas del centro... ...pero en formato micro. Tú puedes llegar aquí a microteatro... ...y en una horita haber visto tres espectáculos distintos... ...haber visto ópera, haber visto teatro... ...haber visto circo, haber visto danza. Obras como esta... ...Johan y Sebastián... ...de los sevillanos del Sindicato del Humor. ¿Qué pasaría si las obras de Johan Sebastián Bach... ...no hubieran sido escritas por él... ...sino por su criado... ...eh, por amor... ...a su maestra? ¡Iji, estos sabañones no me dejan tocar, uy! Aquí no hay patio de butacas... ...el espectador observa a metro y medio de los actores... ...por cierto, son obras completas... ...con todos sus ingredientes... ...sólo que más cortas y a un precio... ...también reducido... ...3,50 euros. Me ha gustado mucho el hecho de escribir una obra... ...de 15 minutos, no un sketch o un número. El público sale con una sonrisa muy amplia... ...y con dolor de mandíbula, vamos... ...de reírse, sí, sí. Pretendemos que sea un gran centro comercial de la cultura. Abierto a todos los públicos y a todos los artistas... ...noveles y experimentados. ¡Mai! Esa, así va a ser, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo luego. ¡Ya!